Hola, bienvenidos a un nuevo video de Viveros Agropaz, el renacer del campo. El día de hoy traemos la especie Cedrella odorata, cedro rosado, llamado comúnmente cedro americano. Es un árbol de la familia de las meliaceas de la zona intertropical americana. Su madera tiene un gran valor comercial que por su calidad se utiliza en evanistería y carpintería. También se usa como árbol ornamental en avenidas, parques y plazas. Etimología, el término Cedrella es un diminutivo del género Cedrus, por el parecido de la madera de este árbol con el de este género. Odorata es un adjetivo latino que significa perfumado, oloroso, por el perfume que se siente en su madera. Descripción, el cedro amargo tiene un tronco que puede alcanzar los 40 metros de altura. El tronco es recto, naciendo sus ramas van más arriba de la mitad de su altura y con diámetros en los árboles adultos de 1 a 2 metros. A veces, en su parte baja presencia contra fuertes o aletones que ayudan a afianzar el árbol, ya que tiene un sistema radical bastante superficial. Distribución y hábitat, originario de América Central, se encuentra en México. También se encuentra en Brasil, el Caribe, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y Panamá. Es un árbol de bosques tropófilos. El género cetrela comprende 7 especies repartidas en América Tropical. Se encuentra en bosques tropicales caucifolios, en elevaciones hasta 1.200 metros sobre el nivel del mar. La especie se ha introducido en diversas regiones de África, en el sur de Florida y en las islas Fiji. Historia. España autorizó a los ingleses el corte de esta madera preciosa en el área que hoy ocupa Belice, dando origen a una fuerte presencia colonial inglesa en la región que llevó a España, primero, luego a Guatemala a perder este territorio, aunque continúa su litigio. Muchas casas europeas fueron adornadas con esta madera, aunque la más importante fue la caoba, que aún siguen en buen estado en Europa. Históricamente se le han atribuido ciertas propiedades medicinales. Francisco Hernández de Toledo, en el siglo XVI, refiere, la corteza es amarga y astringente. Se afirma que cura las erupciones que llaman viruelas. Posteriormente, Ricardo Osado, en el libro del judío de mediados del siglo XVIII, menciona, es útil para el dolor de muelas, cura los ataques de epilepsia y todas las enfermedades nerviosas. La especie cedrela odorata es el árbol emblemático del estado Varinas. En Venezuela, se le considera una especie amenazada en varios países de América Latina por la reducción de su hábitat y población debido a la deforestación producto de la agricultura y la sobreexplotación por uso de su madera. Usos Es plantado con fines ornamentales en parques y jardines. Su madera de color claro es muy apreciada por su calidad. Se usa para fabricar muebles, ya que no es vulnerable a las termitas. La madera se utiliza para la fabricación del mástil de guitarras flamencas y clásicas. Dada su floración, es atractiva para usar como especie melífera. Además, se le atribuyen supuestas propiedades medicinales en problemas respiratorios como bronquitis y asma, para lo cual se bebe un cocimiento de la corteza. Como relajante muscular antiemorrágico vaginal, se administra la infusión de la madera por vía oral y en baños. Taxonomía Sedrela odorata fue descrita por Carlos Lineo y publicado en Sistema Natural Edición X en 1759. Desde entonces la especie se le ha descrito con varios nombres y dado la misma clasificación a diferentes especies. Pertenece a la familia meliacea del género Sedrela. Esta incluye cerca de 50 géneros y 800 especies distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales de América, Asia, África, Australia y Nueva Zelandia. Recuerden amigos, somos Viveros Agropaz, el renacer del campo. Nos dedicamos a la venta, comercialización y distribución de insumos, árboles forestales y frutales y semillas con registro ICA. Puedes visitarnos en Facebook, nos puedes buscar como Viveros Agropaz SAS o en nuestra página web www.agropazdecolombia.com Para más información 310-856-0808, 318-547-7250 Viveros Agropaz, el renacer del campo. Y recuerda, este es un tip natural de Viveros Agropaz. Viveros Agropaz.